Imagens to myself Secador, penazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? No, no, esto no, esto no ¿Cansado de tener su cabello sin vida y reseco? ¿Peinarlo todos los días se vuelve un martirio diario? ¡No espere más! La increíble mascarilla de Fabi Puffol llega a sus pies Llame Jazz y suscríbete Conseguirás el paquete increíble de la mascarilla de Fabi Puffol ¡Con un 70% de descuento! ¡No te arrepentirás! ¿Qué? ¿70%? Aplican restricciones ¡Hola a todos! Soy Fabi Puffol Y el día de hoy les voy a enseñar Cómo cuidar el cabello decolorado Con mascarillas, con una rutina básicamente Y antes que nada voy a empezar con la parte aburrida Que son como las advertencias y todo eso Pero es importante Así que si en serio quieren su pelo ¡Véanlo! La decoloración es el químico que uno se pone para tener el cabello rubio Como están viendo ahorita en las imágenes que les voy a poner Y ese químico básicamente lo que hace es matar el cabello O sea, esto es cabello muerto Por lo tanto, está más delgado Es más fácil de que se reviente Ya me reventé un pelo en realidad Que se vea como pelo de muñeca, pelo de Barbie Ah, pero Barbie feo O sea, del feo Entonces ya con ese cabello ya que está muerto no se puede hacer nada Sin embargo, hay varios trucos para que tenga una apariencia muy bonita Yo esto, bueno, no lo sabía Así que eché a dañar bastante mi cabello Como pueden ver en estos lugares Ok, estos pelos cortos que ven aquí Son pelos que se reventaron Eran más largos antes, por supuesto Pero como les digo, se reventaron Acá atrás también Y la parte con la que más sufrí Es la siguiente Esto de aquí parece como si hubiera agarrado unas tijeras Y hubiera hecho así Y lo hubiera cortado Pero no Resulta que me hice dos colitas O dos coletas Como dicen en algunos países Y al quitarme las colas Si hubiera tenido mi cabello normal sin la decoloración No hubiera pasado esto Pero resulta que Como tenía decoloración Y el cabello demasiado reseco Se reventó Y pasó esto Ahora soy alfalfa Cuando mi cabello está bastante reseco Y no lo cuido Pasa esto Ok, entonces Tengo que hacer como algo así O algo distinto Ya con el cabello hidratado No va a pasar esto Que estos chunches se levantan Porque es cabello tieso Porque como les digo Está muerto Está reseco Tal vez en la cámara No se llegue a apreciar mucho Porque high quality Tengo mucho frizz O sea, tengo muchos cabellos El cabello se me pone tieso Como pueden ver Dormí con una trenza Yo realmente soy lacia Y vean como lo tengo O sea, está tieso Está tieso Las puntas Están demasiado deshidratadas No sé qué tanto puede apreciarse en la cámara Pero Las puntas están como ¡Pum! Mi cabello se esponja Se esponja Por lo mismo Y eso es por la misma Deshidratación del cabello Eso es el truco Está en hidratarlo Y para eso estoy yo Para enseñarles cómo Esta mascarilla La pueden aplicar Para cabellos resecos No necesariamente Tienen que tener El cabello decolorado Si su cabello ya está Súper dañado Por pasar tanto calor Es decir La plancha La secadora Todo eso Reseca demasiado el cabello Igualmente lo pueden aplicar Pero yo les voy a enseñar Cómo lo hago yo Porque Cada uno Tiene el cabello Diferente Cada uno Tiene más necesidades Que otras Etcétera Entonces les voy a explicar Cómo hago yo Si ustedes tienen el cabello Extra reseco como yo Háganlo como yo Si lo tienen más humectado Entonces Traten de reducir las grasas Porque si no van a tener Un cabello demasiado grasoso Y eso tampoco es bueno Yo me lavo el cabello Dos veces por semana Sé que suena muy exagerado Pero es que realmente Mi cabello no necesita Tanta limpieza Más bien necesita Grasa Por eso Porque está reseco Además por mis colores Tintes fantasía Que se caen muy rápido ¿Verdad? Y es también Para que duren más Y esta mascarilla La aplico también Dos veces a la semana Eso quiere decir Que el día que me lavo el cabello Anteriormente Me pongo la mascarilla Y así es como siempre Lo tengo humectado Entonces Vamos Necesitamos Un tazón Los dos huevos Que nunca tuvo tu ex Aceite de coco Mantequilla Y mayonesa Con respecto a las proporciones No les voy a decir Cuánto uso Porque yo ahí Más o menos calculo De que haya De todo un poco Usé Bastante mezcla Porque como pueden ver Tengo el pelo un poco largo Vamos a revolverlo Súper bien Sin que queden grumos Te aconsejo Que lo derritas En el microondas Y bueno Pues yo como soy bien pendeja Olvido a decirles Que también voy a agregar Un poco de Colesterol de aloe Bueno Intenta hacer Yuya Pero todo te sale mal Y asqueroso Y nada te puede salir Estéticamente bonito Si no tienen este ingrediente Si no lo pueden conseguir Pueden agregar directamente Aloe licuado O si no No importa No hace mucha falta tampoco Vamos a dividir nuestro cabello En capas Y vamos a ir aplicando Esta es mi cara de asco Así que si usted es una delicada Dama flor del campo Les recomiendo que use guantes Porque en serio La consistencia es como un toque asquerosa Y traten de distribuirlo Súper bien Que todo su cabello Quede empapadísimo De eso Vamos a tener La mascarilla en el cabello Una hora Y si se te pasa el tiempo No importa Entre más tiempo esté mejor Pero con una hora basta Sé que van a hacer muchos memes De esto Gracias Vamos a quitarnos luego La mascarilla Aplicamos shampoo Luego aplicamos Suficiente acondicionador Abúsese mi amor Abúsese con ese acondicionador Y hay una parte muy importante Que es Cepillar el cabello en la ducha Con el acondicionador puesto Traten de peinarlo De puntas a raíz Que no ha entendido De fin a principio Mi amor Después lo retiramos Y wow Se va viendo la diferencia Ya de nuestro cabello Yo me aplico Más colesterol de aloe Porque realmente Ayuda demasiado Pero si no tienen Colesterol de aloe No importa Pueden aplicar De nuevo acondicionador Y esperar unos dos minutos más Y a la hora de secarlo No restrieguen su cabello Contra el paño Porque si no Lo van a reventar más Solo den como toquecitos A la hora de salir A la hora de salir de la ducha Aplico crema de peinar Y aceite Ya puede ser de argán O de oliva Pero para cabello Obviamente Igualmente Cepillamos de puntas A raíces Esperamos a que nuestro cabello Seque Y listo Me hago una trenza Para dormir Porque si mientras duermo Mi cabello No se enreda No se revienta Está asegurado Llegó la hora Ñañi de los Zings Si ustedes también Quieren ganar un Zing Lo que tienen que hacer Es lo siguiente Seguirme en mi Instagram Tomar una captura De mi canal Subirlo a su historia De Instagram Recomendándome Las tres mejores recomendaciones Van a tener un Zing En el próximo video Y obviamente Etiquetarme Para que me dé cuenta Y nos vemos en la próxima Bye Ya me quité el maquillaje Ya terminé de grabar En realidad ahorita mismo Estoy editando mi video Y solo quería contarles Un secretito Que venga 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 El botón de me gusta No está de adorno No está de adorno No está de adorno